Durante la glosa del cuarto informe de gobierno del estado de Guanajuato, el diputado local Gerardo Fernández González cuestionó los más de 6 mil millones de pesos que se destinaron a la Secretaría de Seguridad Pública en 2021, ya que su estrategia no está funcionando, enfatizando que la entidad se encuentra desde hace más de cuatro años en los primeros lugares de la lista de los estados más inseguros del país, debido a la cantidad de homicidios registrados, pese a que el gobierno estatal afirma que se vive en un Guanajuato más seguro. Usted dice, secretario, que la tendencia de la inseguridad va a la baja, sin embargo, la realidad es que ya llevamos más de cuatro años en los primeros lugares de violencia y asesinato. En el 2021 se le asignaron más de 300 millones de pesos, solo con la finalidad, como dice usted, de inhibir o detectar actividades ilícitas. No obstante, los resultados dan evidencias de que esta millonaria inversión ha servido para muy poco. Ser el estado que más disminuyó homicidios cuando eres el que más aporta resulta inevitable. Y escuchando los grandes hits que ya conocemos de la Secretaría, pretenden repetir la mentira que los logros son atribuibles al gobierno del estado, mientras que todas las fallas se le imputan a la Federación y los municipios. Por ello, le solicito lo siguiente. ¿Cuál es la razón por la que no está funcionando la Estrategia Integral de Seguridad? Dos, derivado de notas periodísticas, ¿a qué se debe que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado no tuvieron control y acceso a todo el estado en las operaciones de patrullaje en los recorridos intermunicipales? Y ¿cómo justifica los más de seis mil millones de pesos que se le autorizaron a su secretaría en el presupuesto 2021? Si apenas va a lograr alcanzar, reducir la incidencia de asesinatos a fechas de 2019. Ante este cuestionamiento, el secretario de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca Pendini, señaló que de acuerdo al Inegi, Guanajuato registró una disminución del 7% respecto a la percepción de inseguridad en 2021, resaltando que el recurso destinado a dicha dependencia estatal está autorizado por el Congreso del Estado y que ha tenido auditorías que se ha terminado de manera correcta, sin observaciones o recomendaciones. Sin embargo, reconoció una vez más que falta mucho por hacer en tema de prevención. El tema de percepción, que normalmente quien la mide es el Inegi, también en el periodo que se informó contra el 2020, cuando hablamos de inseguridad a nivel colonia o localidad, tenemos una disminución del menos 7%, que esto es positivo. O sea, en 7% hay una mayor percepción de seguridad. Todo el dinero invertido en seguridad pública es dinero autorizado por este Congreso del estado. Y bueno, ahí están las auditorías al desempeño con números muy claros que se han sido presentados para ustedes por parte del órgano correspondiente que ha sido aprobado. Entonces, cuando hablamos de dinero también sabemos que contamos con las auditorías, prácticamente todas las hemos terminado sin recomendaciones o sin observaciones después de una revisión exhaustiva a estos programas de prevención. Falta mucho por hacer, lo reconozco, falta fortalecer más a los municipios, tanto en el tema preventivo como en el tema de policías municipales o diferentes estructuras que abonan a la seguridad pública, como lo es tránsito municipal, el control de alcoholes, protección civil.